Cuando estas dos hermanas quedaron embarazadas, sabían que iban a compartir una experiencia especial. Aunque estaban algo nerviosas, también estaban encantadas con la idea y no podían esperar a tener a sus bebés en brazos. Pero cuando por fin llegó el día, les esperaba un descubrimiento sorprendente. Esto es lo que ocurrió. Lauren y Lily son dos encantadoras hermanas de 20 y 17 años. Las chicas viven en Merseyside, Inglaterra. El hecho de haber crecido juntas de pequeñas ya forma un vínculo especial, pero Lauren y Lily les tocó vivir algo que pocas hermanas llegan a compartir. Las dos estuvieron embarazadas al mismo tiempo. Al ser la mayor de las dos, Lauren fue la primera en comunicar a sus padres su embarazo. Su padre, Philip, recuerda muy bien el momento. Lauren estaba sentada en el sofá llorando cuando me lo contó, y yo le dije, ¿por qué lloras? Estas cosas pasan. Pero mientras que él había apoyado a Lauren, Lily, que era mucho más joven, intentó mantenerlo en secreto durante algunos meses, pero él sabía que algo pasaba. Hablando de la gran noticia de sus dos hijas, dijo, me maquillé por ella. Y un par de meses después, supe lo de nuestra Lily, pero no quería decírmelo, explicó. Fui a su habitación y le dije, ¿tienes algo que decirme? Y ella dijo, sí, y eso fue todo. Salí del dormitorio y me lo contó un par de semanas después. Estaba previsto que las hermanas fueran inducidas con 12 días de diferencia. Lauren se puso de parto el 23 de marzo. Cuando la indujeron el parto, su padre estaba en el hospital con ella, pero volvió a casa antes dejándola con su madre Karen y su hermana Lily. Parecía que todo iba a salir bien, así que Phillip pensó que sería mejor volver a casa. Así que cogió su bicicleta y recorrió el camino de vuelta. Pero lo que no sabía es que le esperaba una gran sorpresa en la casa. Lily había estado en el hospital con su hermana, pero se había marchado para reunirse con sus amigos. Dijo, yo estaba en casa y ella llegó en un taxi y subió al baño y rompió aguas. Fue un shock, porque le iban a inducir el parto el viernes siguiente. Tuvimos que pedirle a la vecina que la llevara al hospital porque mi auto está declarado fuera de servicio. Fue una noche de locura. Parece que el bebé de Lily estaba tan emocionado por conocer a su primo que decidió venir un poco antes. Lily fue llevada de urgencia al hospital y la mamá Karen, que ya estaba en el hospital con Lauren, se dividió entonces entre sus dos hijas. El padre Phillip dijo, mi hijo y yo tuvimos que esperar en casa porque el hospital de mujeres no deja entrar a mucha gente en la sala de maternidad, así que esperamos una llamada de mi madre y subimos. Lauren estaba en la piscina de partos, pero no sentía dolor, así que fui a ver a Lily y le cogí la mano. Lily fue la primera en tener a su bebé en brazos. Dio a luz a Jaden a las 12 y 19 horas, mientras que Lauren tuvo a la niña Sofía a las 17 y 31. El plan era que Lauren y Lily se quedaran en la casa de la familia hasta que se instalaran de nuevo, lo que significaba que Phillip tenía que dormir ahora en el sofá. Estoy esperando hasta que por fin pueda volver a tener mi cama, dijo. He estado en el sofá, pero está bien, lo estoy disfrutando. Lauren se mudará pronto a su propia casa y yo me mudaré con ella por un tiempo para ayudarla. ¿Te imaginas compartir una experiencia tan bonita con tus hermanos? ¡Qué especial! Y a pesar de no poder dormir en su propia cama, parece que Phillip también estaba extasiado. Estoy encantado, realmente lo estoy. Llevo mucho tiempo deseando ser abuelo. Estoy sonriendo como un gran gato de Chesire, dijo. Cuatro hermanas, las chicas Gaines. Cuatro chicas que saben lo especial que puede ser compartir un embarazo con tus hermanas son Hayley Andrews, Katie DeAngelis, Amy Gossett y Carolyn Toth. Todas las hermanas son hijas de Beth y Tom Gaines, que tuvieron seis hijos en total, y se llaman a sí mismas las chicas Gaines. Las cuatro hermanas siempre han compartido un vínculo muy estrecho. Todas nacieron en un lapso de tres años y dos de ellas son gemelas idénticas. Cuando crecían, las niñas estaban unidas por la cadera y lo hacían todo juntas. Y así ha sido durante las últimas tres décadas. Sin embargo, la experiencia que compartieron en 2021 fue realmente extraordinaria. Juntas celebraron otro hito compartido, ser madres juntas. Creo que Katie inició la tendencia y todo el mundo la siguió, dijo Hayley, de 33 años. Todas somos un poco competitivas, pero todos queríamos tener esta experiencia juntas también. Y así, ¿fue una de esas cosas en las que Katie se quedó embarazada? Y es como, Dios, ¿deberíamos todas subirnos al carro? Parece que la respuesta fue afirmativa. Por supuesto, esta decisión no dependía solo de las chicas. Sus maridos también tendrían que estar de acuerdo. Pero por suerte los hombres no necesitaron mucho para ser convencidos. Su bonito plan podía comenzar. Durante el embarazo, las hermanas se apoyaron. Y como Hayley y Katie no habían estado embarazadas antes, intentaron ayudarlas en todo lo posible. Tenemos un hilo de hermanas en el que hablamos a diario, constantemente. Además de llamadas telefónicas, dijo Caroline. En plan, ¿estás sintiendo esto? ¿Te están dando muchas patadas? ¿Qué síntomas estás experimentando? Es una experiencia increíble en la que vives con tus hermanas y mejores amigas. Es increíble. Los abuelos Gaines también estaban eufóricos por la noticia y no podían esperar a ver a sus nuevos nietos. Pasaron los meses anteriores a la llegada de los bebés haciendo compras. Y compraron todo lo que un niño pequeño puede desear. Desde un gran columpio hasta juguetes y cunas. Las hermanas Gaines están deseando ver a sus hijos crecer tan unidos como lo estaban ellas. Hablando de su familia, Amy dijo. Somos una familia bastante tradicional. Pasamos la Navidad juntos. Pasamos juntos el Día de Acción de Gracias y todos los cumpleaños. Sin embargo, con lo unidas que están, las hermanas nunca habrían imaginado que algún día traerían hijos al mundo con apenas unos meses de diferencia. El niño de Katie nació el 2 de abril. Mientras que Amy esperaba a su bebé el 11 de junio. A ese nacimiento le seguiría el de Hailey el 5 de julio. Y Carolyn esperaba dar a luz alrededor del 25 de julio. El Instagram de las chicas ha cosechado más de mil seguidores. Desafortunadamente, no se han compartido más actualizaciones. Así que esperamos que todo esté bien con ellas. Nueve enfermeras de parto Las hermanas que trabajan juntas permanecen juntas. ¿Pero puede decirse lo mismo de los compañeros de trabajo? Parece que la respuesta es sí. Estas nueve mujeres son de Maine, Estados Unidos. Todas ellas trabajaban como enfermeras de parto en el mismo hospital. El Maine Medical Center. Nada demasiado inusual, dirás. Hasta que veas esta foto. El pie de foto dice ¿Qué tal esto para un baby boom? ¡Nueve de nuestras enfermeras esperan bebés entre abril y julio! ¡Enhorabuena! En la imagen, las futuras madres muestran con orgullo sus barrigas, una de las cuales ya es un poco más grande que la otra. Se las puede ver sonriendo y vestidas con su atuendo hospitalario de pantalón y camiseta gris a juego. Sostienen carteles de papel de colores con sus fechas de parto. Aunque las nuevas mamás ya eran amigas, esta experiencia de estar embarazadas juntas hizo que su relación fuera aún más fuerte. Nos comunicamos a diario, aunque sea a las 3 de la mañana, dice Lonnie Sossi, una de las nueve madres. Entonces comenzó el boom de bebés sin precedentes en el hospital. Aunque el ala de partos del hospital estaba, por supuesto, acostumbrada a muchos nacimientos, todos los bebés que venían de entre su personal eran realmente especiales. Los bebés empezaron a llegar en abril y el boom continuó hasta que llegó el último bebé en julio. La madre, Lonnie, dijo que el equipo planea tener muchas citas para jugar con sus hijos. Y para capturar este momento tan especial, contrataron a un fotógrafo profesional que les hizo unas bonitas fotos. En las fotos, los bebés tienen edades comprendidas entre las 3 semanas y los 3,5 meses. Una de las fotos muestra a los 9 niños en círculo con bodys blancos. Y otra muestra a todas las madres con sus bebés en brazos. Está claro que fue un momento muy feliz. Aunque este tipo de baby boom es poco frecuente, no es algo que ocurra por casualidad. Las investigaciones han demostrado que los embarazos pueden realmente ser contagiosos, ya que la decisión de tener un hijo puede estar influenciada por tu red social. Y si nos fijamos en las historias que cubrimos en este video, parece que eso puede ser cierto. ¿Qué opinas? ¿Quedar embarazado puede ser algo contagioso? ¿O crees que es más bien una lección individual? Comparte tus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Espero que te hayan gustado estas historias insólitas y nos vemos mañana en el próximo video. ¡Gracias!